El despido suele ser una decisión unilateral de la empresa y poco puede hacer el trabajador por evitarlo. Por eso es una experiencia difícil de asumir. Expertos recomiendan hacer una introspección y reconocer las causales del despido para luego mejorar aspectos laborales que contribuyan a una nueva contratación. Entonces, en primera instancia el reconocimiento de las causales. Creo que es importante, porque no podemos permitir de repente que se alojen pensamientos que distorsionen la realidad o que permitamos que otras personas empiecen a hablar en relación de cosas que no son. Viene una etapa muy interesante que es reinventarse. Hacer un estudio de qué es lo que puedo estar haciendo mal o qué es lo que me hace falta, aquella competencia que me hace falta, aquel estudio que me hace falta para obtener mejores resultados en un nuevo trabajo. También se recomienda no dar más vueltas a los motivos del despido para no lastimarse y poder sobreponerse a esta pérdida. ¿Qué no hay que hacer? Decir, no te la voy a firmar, porque realmente ya con la ley también la empresa puede ir al Ministerio de Trabajo y decir, miren, no la quiere firmar acá, yo le doy todo lo de ley y que la venga a firmar acá. O sea, aceptarlo realmente, no tener una actitud negativa. Y hay que pensar sobre todo de que siempre hay una segunda oportunidad. Muchas de las personas que tienen éxito acá en Nicaragua o han tenido éxito a nivel mundial, pues han sido despedidos y vos decís, wow, después tuvieron un gran futuro. ¿Pero por qué? Porque se han reinventado y se han tomado ese tiempo para tapar esos baches que tienen en su carrera profesional. Primera instancia, introyectar culpas. Aquí nos estamos refiriendo al hecho de poder cargar, ah, es que hice algo, ya, ah, es cierto, estuve fallando en esto. Bueno, ¿por qué no introyectar culpas? Porque ya, hablando de la aquí y de la ahora, ya estás en una situación en donde ya hay un despido por medio, ¿no? Y empezar a lastimarse, a desbalancear, a lacerarte, a ir en contra de tu integridad como tal, creo que no sería conveniente, no es oportuno, no te va a ayudar a que resolvas el contrato que ya está finiquitado, ¿no? En segunda instancia, también, el empezar a desplazar en ojos hacia las personas que en algún momento nos acompañaron, qué sé yo, 40 horas, 45, las que fueran, ¿no? Y hacia la misma institución. Para reinventarse, se debe tomar cierto tiempo. Héctor Cruz, especialista en el tema, recomienda tomarse de uno a dos meses para reorganizarse como trabajador. Tomarte ese tiempo para ordenar tu currículum y hacerlo lo bastante leíble, pues hacerlo de manera corta, pero que realmente refleje tu experiencia. Uno. Dos, manejar tu marca personal. Ahora en las redes sociales existen infinidades de recursos con los que podés trabajar. Por ejemplo, LinkedIn es una buena plataforma en la que vos podés subir tu experiencia, podés subir aptitudes, podés subir conocimientos y estudios que has realizado, y eso te ayuda también a catapultarte para una nueva oferta laboral. Y también, algo que muchas personas no realizan, que es entrenarte para una buena entrevista. Es importante también el hecho de empezar a establecer como metas concretas. Bueno, yo he acumulado experiencias y entonces perfectamente puedo ahora, qué sé yo, en una semana, en 15 días, en un mes, empezar a establecer en una red de contactos el reconocimiento de mis capacidades o competencias que me permitan a mí, en función de las experiencias acumuladas, donde yo puedo empezar a ajustarme en una oportunidad de trabajo. O de repente detecto algún mercado emergente, y entonces, en realidad, necesito ahora estudiar o desarrollar un curso de capacitación y voy a darme tiempo para mí, ¿verdad? Mientras yo logro otra vez insertarme laboralmente. Es importante que las personas que han sido despedidas comprendan que buscar un empleo es un nuevo trabajo y que, como cualquier otro, se deben establecer jornadas de tiempo y dedicación para lograrlo. Michelle Polanco Alvarado, VozTV.